En la línea de Mojoso, Félix de Restrepo, se realizaron este fin de semana los cuatro talleres sectoriales para la construcción del plan de desarrollo. Allí, líderes sociales hablaron de propuestas relacionadas con movilidad sostenible, educación y sociedad. La alcaldía de Medellín sigue recorriendo la ciudad para que sea la comunidad quien construya el plan de desarrollo para los próximos cuatro años. Aunque ya finalizaron los encuentros territoriales por las 16 comunas y cinco corregimientos, ahora se avanza con los talleres sectoriales. Hemos hecho con ellos un ejercicio de decantar, de profundizar, de analizar ese ejercicio que hicimos en las comunidades. Ha sido un ejercicio bien enriquecedor porque nos permite purificar ese ejercicio, darle un mayor peso a cada una de esas propuestas extraídas y analizarlas desde una perspectiva ya de expertos y de personas que se han dedicado a profundizar, como lo decía anteriormente, en estos temas. Fueron cuatro mesas de discusión, transformación educativa, ecociudad, recuperemos lo social y gobernabilidad. Con cada taller se le da más participación a la comunidad que a su vez se siente representada y escuchada por la administración municipal. Es la primera vez que nos permiten estar en todo esto, construir la ciudad que queremos. Ya con la construcción del plan de una manera participativa le está apostando a la participación ciudadana, entonces está dando una visión de que realmente le interesa trabajar con la comunidad, que le interesa el ciudadano de a pie, que le interesan las organizaciones sociales de base. El próximo encuentro será este lunes en el complejo Ruta N, donde empresarios, líderes del sector tecnológico y académicos hablarán sobre Medellín como un valle del software.